Música Me llamo Dr. Peck y soy creativo plástico. Construyo y diseño desde locales comerciales a cualquier tipo de artilugio, invento... para circo, teatro. Para esta exposición voy a presentar seis piezas. De estas seis piezas, dos son de una colección que llame Platillos Flipantes y las otras cuatro son enteramente retrofuturistas. Es un trabajo de lo más laborioso que he hecho. ¿Qué es el steampunk? El steampunk es un subgénero de ciencia ficción que nos transporta a la época del vapor y que está inspirado en las novelas de Julio Verne y H.G. Wells. Es una mezcla al final de estilos en las que entra el estilo industrial, el estilo victoriano y el arnobo. Todo eso lo mezclas y creas artefactos con una estética de hace cien años. Y realmente parte de una idea ucrónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!